Te entrego mi corazón, a ti yo todo te doy Estoy dispuesto a pelear, pero acompáñame mamá Aunque todo tenga que dejar, aunque amigo se va a abandonar Yo no voy a volver atrás, pero acompáñame mamá Mamá Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado Combatiré en el ejército de Dios Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado Combatiré en el ejército de Dios Amén Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla Dispuesto a la batalla, pues contigo a mi lado, seré más que un soldado Combatiré en el ejército de Dios Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado Combatiré en el ejército de Dios Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado Combatiré en el ejército de Dios 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 Gracias.